La Asamblea Nacional presentó en Cuenca la plataforma Mujeres Progresistas, que busca fortalecer la organización en lo nacional y territorial, mediante capacitaciones. Leonardo Sánchez se encuentra en el Museo de Pumapungo, donde se desarrolla el evento. Buenas tardes Leonardo, adelante con tu informe. Hola, ¿qué tal Sandra? Muy buenas tardes. Bueno, sí, estamos en los exteriores del Museo del Banco Central, aquí en el sector de Pumapungo, lugar en donde la Asamblea Nacional ha llevado a cabo este día la plataforma de las mujeres progresistas por el país que queremos. Ellos son justamente un colectivo de mujeres del arco progresista, partícipes de la política, la cultura y la sociedad, que pertenecen a un proyecto político de equidad y justicia social. Ellas están, o se han dado cita el día de hoy, para reflexionar, debatir y formular propuestas para profundizar la participación política de las mujeres después de una intensa y productiva jornada de trabajo en la que se ha desarrollado ya por tres oportunidades en otras provincias del país y que ahora en Cuenca, pues justamente también lo buscan reforzar. Sobre el tema conversamos con Gabriela Rivalleneira, presidenta de la Asamblea que se encuentra en nuestra ciudad y sobre el tema nos da detalles. Veamos. Esta plataforma no es una plataforma partidista, es una plataforma política que ha convocado a muchas de las compañeras progresistas que están desde la cultura, desde la academia, desde la política, desde la dirigencia social, para seguir debatiendo los retos que tenemos como mujeres para el país. Bien, Sandra y amigos televidentes, ahí entonces la realización de esta plataforma de mujeres que la Asamblea Nacional ha emprendido en la ciudad de Cuenca, ellas buscan el fortalecimiento de la organización de la mujer a nivel nacional, hacer respetar y valer sus derechos que están a la par de todas las personas, de los hombres, de manera específica. Entonces, lo que podemos informar, Sandra, retorno con usted en estudios y demás noticias. Buenas tardes.